El maestro Antonio Gama Campillo de la Facultad de Estudios Superiores de Cautitlán. El título de la ponencia es Innovación en el Diseño de Interfaces de Control para Robots, Exápodos y Cuadrúpedos. Perdón, no estoy muy acostumbrado a trabajar con micrófono. Mi voz es muy alta y me va a costar un poco de trabajo. Les pido disculpas. Bueno, la idea era innovar en el diseño de interfaces de control. Este es un proyecto que se viene realizando a través de una colaboración entre tres áreas, entre la FES Cautitlán, la FES Acatlán y la Universidad Politécnica del Valle de México. Es precisamente en esta, en la Universidad Politécnica del Valle de México, gracias, donde se inicia el proceso porque hay una interacción muy importante. se crea un cuerpo académico de tecnologías inteligentes aplicadas para poder trabajar sobre robots exápodos, sobre procesos con drones, con mecatrónicos directamente. Los mecatrónicos se topan con un problema que es lo que nos deriva en esto, que es que tienen, no están tan desarrollados en las habilidades de programación como quisiéramos y acuden para buscar cómo mejorar esos procesos. Bueno, un agradecimiento al Civicon por permitirnos la presencia y el objetivo básico era desarrollar una interfaz inteligente que permita modificar el comportamiento de un objeto en base a sensores, esto obtenido de un robot que es sobre el cual vamos a montar la interfaz para poder trabajar con su cinemática. Esto es un proyecto multidisciplinario, ha tenido mucho que ver con la parte de diseño mecánico, se ha estado trabajando muy a fondo para que no solo se logre la movilidad o se logre el control de la movilidad, sino se logre tener una mejor movilidad o se logra aprender al crear parámetros que nos permitan ver de mejor manera cómo se mueve el objeto. Nosotros observamos dentro de los arácnidos con el trabajo que se realizaba que todavía se movían de una manera no sincrónica, lo cual es muy complicado realizar ya que al no ser arácnidos no tenemos la misma sensibilidad que ellos trabajan, ellos tienen un montón de sensores adicionales que les permiten mantener el equilibrio entonces lo que estamos haciendo es a través de otro tipo de sensores y de programación mejorar ese desplazamiento que se aprenda esto aplicado de dos partes se trabaja toda la zona del diseño mecánico y del diseño modelado pero también una parte física del aprendizaje estamos tomando los sensores viendo que se está haciendo y trabajando con ellos además se está tratando de trabajar dentro de una forma de programación que pudiera ser hacia dos vertientes una sería estas son trabajos sobre una interfaz con el joystick para que al estar moviendo el joystick es una interfaz creada en Latview para el control del joystick y poder en el momento que se está haciendo el movimiento tener la sensibilidad y la captura de lo que se está trabajando se está trabajando en la plataforma de Latview sin embargo también se está buscando una alternativa Latview es una licencia cara entonces se está trabajando con una opción más barata que es MyOpenLab en la cual estamos haciendo los mismos logros obviamente Latview tiene muchas ventajas sobre los sensores y sobre las interfaces ya creadas para la captura pero bueno nosotros necesitamos abaratar esto la verdad es que esto nos sigue saliendo claro el desarrollo original partió de un problema que se presentó este es parte de un proyecto que se había presentado para trabajar con Latview con el metro el metro se estaba actualizando en su plataforma y generó un problema en el cual entre cada estación había que mandar la actualización de los datos para poder cambiar los tableros digitales entonces esto fue parte de los inicios que empezaron a botar el problema que estábamos teniendo ahora se tiene en un mejor tiempo y sobre robots y bueno no queremos descuidar todas las otras posibilidades de manera que también nos fuimos hacia javascript para poder generar nuestros propios códigos y trabajar con una plataforma de jony5 para poder tener de la misma manera un mayor dominio nuestro problema siempre ha sido el control sobre la programación y el aprendizaje con ese control entonces estamos tratando de ver si lo logramos con plataformas existentes o al crearlo a través de plataformas muy particulares en las cuales generemos ese proceso bueno comentaba que estábamos trabajando estos son los robots con los que estamos experimentando ya los robots ya fueron desarrollados son mecánicamente estables estamos trabajando con ellos este robot ya se tiene y lo que estamos haciendo es mejorando los desempeños pero quizás nuestros avances más importantes vienen hacia los arácnidos o las formas este es un etzápodo en el cual nosotros estamos trabajando con la alineación de los motores ya teníamos el modelo pero si hay un hay una pérdida en el desempeño cuando lo trata cuando aterrizábamos los programas hechos sobre el modelo el etzápodo no se comportaba de la misma manera porque lo estamos sometiendo a otro tipo de variables eso es donde nosotros hemos tenido que trabajar hacia las interfaces inteligentes esta es otro tipo de cuadrúpedo el anterior era una forma este es otro tipo de cuadrúpedo de forma arácnido que es con lo que estamos trabajando estamos teniendo este tipo de interfaz para tener dominio estamos haciendo toda la secuencia toda la captura para que nosotros podamos ver cómo se está desempeñando y tener ese segmento de sensor pero también de ver estabilidad de ver que se esté comportando de manera adecuada y no la idea era que cuando ustedes emplearan este tipo de procesos no importa el touch esto esto está previsado para una tableta cuando yo dé el touch automáticamente toma el paso pero hace los ajustes necesarios al nivel en donde está eso es principalmente lo que estamos trabajando perdón hablo muy rápido es problema personal pero bueno trataré de ser y cuál es lo que estamos haciendo estamos trabajando sobre el internet de las cosas estamos haciendo una variación para trabajar sobre vehículos autónomos y sobre dones esas son las líneas en las que nosotros queremos trabajar y bueno perdón soy rápido y esos son mis datos de contacto preguntas la investigación entonces ahorita la etapa está en proceso todavía todavía no hay resultados estamos teniendo nuestros primeros resultados estamos compartiendo los procesos ya se tiene una primera publicación dentro de esta misma área se presentó ahora en Cuernavaca en el congreso de innovación del IEEE principalmente en el área de diseño biomecánico la parte que mis compañeros los doctores de mecatrónica son los que están trabajando y la demostración de la estabilidad ahora nosotros ya estamos haciendo todo el sensamiento en software ya lo habíamos probado ya tenemos nuestros primeros resultados estables todavía estamos haciendo unas últimas pruebas hay varias interfaces estamos viendo cuál es la mejor y vamos a presentar resultados muchas gracias agradecemos mucho gracias gracias gracias